Continúa en Jalpa de Méndez campaña de prevención contra la violencia. Jalpa de Méndez, Tabasco. Octubre 13 de 2013. Con recursos del Subsidio de Seguridad Municipal, Subsemun, el ayuntamiento que preside el Edil Domingo García Vargas y consultores del Tecnológico Superior de Villa La Venta mantiene en marcha el programa Prevención Social contra las Violencias que se aplica en el Instituto de Difusión Técnica, IDIFTEC, NO. 5. Donde participan estudiantes y maestros, mientras que en la Casa de la Cultura Profesor Andrés Zulín Guzmán atienden a grupos de niños, jóvenes, adultos y policías de la Dirección de Seguridad Pública. En el IDIFTEC, NO. 5. De la Cabecera Municipal, estudiantes y maestros promueven actividades dentro del proyecto denominado Red Escuelas de Prevención Social de las Violencias, donde se han identificado los diversos tipos de violencias y lugares que ponen en riesgo a la comunidad estudiantil, diseñándose a la vez e implementándose acciones y posterior evaluación de resultados. En la Casa de la Cultura Profesor Andrés Zulín Guzmán también se han ejercido pláticas y dinámicas en beneficio de niños, jóvenes y adultos, con el proyecto denominado Programa de Cultura de Paz para Niños y Juventudes a través de estrategias creativas. Alberto Soto Ortiz, Marisela del Carmen Hernández Romero y Adriana Ortiz Hernández, consultores responsables de los programas, cumplen el objetivo de fomentar los valores, actitudes y comportamientos como estilos de vida propicios para la paz entre las personas y los grupos, promoviendose la justicia, la libertad, la tolerancia, la cooperación y la solidaridad. En estas actividades se proyectan audiovisuales y se abordan los temas de bullying, entre otros muchos factores que provocan violencia.